hola qué tal bienvenidos a la forma más fácil y efectiva de instalar windows 11 en una pc que no es compatible y no sólo eso sino que vamos a conservar todos los archivos todos los programas y también por supuesto tu cuenta que tenés ahora en windows 10 lo vamos a hacer todo como si instalara cualquier otro programa es decir sin reiniciar sin ir al boot menu sin apagar la computadora ni nada de eso todo desde windows 10 este tutorial ya lo hice tiene una versión anterior y ahora lo voy a actualizar lo único que te sugiero es que me ayudes con un clic en me gusta y también suscribirte al canal ahora vamos a ver cómo instalar windows 11 lo primero que hacemos es descargar la herramienta de windows 11 desde la página oficial de microsoft el link está en la descripción voy a descargar entonces aquí donde dice crear soportes de instalación de windows 11 descargar ahora hago clic aquí descargo la herramienta voy a descargar todo en el escritorio para que veamos todo mejor listo se ha terminado de descargar la herramienta ahora me voy a ir al escritorio se ha descargado medio de creación lo voy a abrir pide permisos de administrador clic en sí todos los pasos que sean automáticos los voy a acelerar así hago más corto el tutorial solo me voy a detener cuando tengamos que hacer clic en algún lugar aquí hay que aceptar la licencia esto es mejor dejar como está aquí usar las opciones recomendadas para este equipo porque si cambias algo de aquí después probablemente no puedas conservar alguna cosa así que tenés que dejar todo como está para poder conservar todo lo único que tenés que hacer aquí es clic en siguiente ahora tenés que elegir la segunda opción que dice archivo iso y después haces clic en siguiente ahora se va a descargar el archivo iso lo voy a descargar como te dije todo en el escritorio hago clic aquí guardar realiza algunos preparativos y se va a descargar entonces el archivo iso aquí en el escritorio cuando se termine de descargar seguimos ahora puedes seguir usando la pc como dice aquí y esperar la descarga entonces cuando yo tenga la imagen iso te digo cómo tenemos que seguir está terminando la descarga cuando termine voy a tener la imagen iso aquí en el escritorio vos la vas a tener en la carpeta que hayas elegido esto es todo automático va a aparecer la imagen iso y lo único que tenés que hacer es esperar que termine para seguir con el otro paso ahora lo que tenemos que hacer es descargar rufus también te dejo el link de esta página en la descripción voy a descargar la última versión portable de 64 aquí solamente clic en cerrar también lo voy a descargar en el escritorio ha terminado la descarga de rufus tarda muy poco voy a ir ahora al escritorio el otro paso que queda ahora es conectar el pendrive a la computadora yo ya lo he conectado y ahora hay que abrir rufus pide permiso de administrador clic en sí hacemos clic en sí para que se actualice está abierto rufus vamos a dejar todo como está este sería el pendrive que está conectado y ahora hago clic aquí para buscar la imagen iso que sería esta que tengo aquí hago clic en seleccionar está en el escritorio hago clic en la imagen iso está todo listo lo único que queda es hacer clic en empezar aquí solamente tiene que estar marcado el primero donde dice eliminar el requisito de más de 4 gb de ram lo demás lo puedes dejar todo en blanco o marcarlo si quieres elegir alguna de estas cosas pero con que esté marcada la primera casilla ya puedes instalar windows 11 después haces clic en ok se van a borrar todos los datos que están en el pendrive y se va a cargar windows 11 hacemos clic en aceptar y listo empieza a cargarse windows 11 en el pendrive hay que esperar que termine ahora ha terminado rufus ahora tenés que hacer clic en cerrar estos son algunos programas que tengo instalados es para que veamos después que no se han eliminado para instalar windows 11 vamos al explorador de archivos después haces clic en este equipo tenés que buscar el pendrive que sería éste lo abrimos y ahora clic en setup pide permiso de administrador clic en sí voy a cerrar la ventana que está atrás una vez que se ha abierto esta ventana podemos cambiar la forma de configuración de la descarga para que sea más rápido hacemos clic aquí y marcamos la segunda opción para que no se actualice mientras se está instalando así no tarda tanto después que termine la instalación igual se va a actualizar de todas maneras si querés dejar la primera opción no hay problema una vez que has elegido la opción haces clic en siguiente hay que aceptar la licencia esto es todo automático hay que esperar que termine nada más según el windows que tengas si tenés windows home pro etcétera ese es el windows que se va a instalar y también se van a conservar todos los archivos y las aplicaciones otra cosa es que la clave de windows se configura automáticamente cuando termina la instalación o sea que con eso no hay ningún problema lo único que tenés que hacer aquí para conservar todo es clic en instalar ha comenzado la instalación ahora lo único que tenés que hacer es esperar que termine mientras tanto te voy a decir algunas cosas por ejemplo que a veces se puede quedar en un porcentaje y está mucho tiempo ahí sin moverse y parece que se hubiera bloqueado pero en realidad todo el proceso sigue lo único que hay que hacer es esperar que termine todo más o menos a mí me tarda alrededor de dos horas pero eso puede ser más o menos dependiendo de la velocidad del procesador de la computadora y también de los archivos y programas que tengas instalado solamente hay que esperar y cuando termine todo va a estar instalado windows 11 con todos tus programas tus archivos y también con la misma cuenta que tenés ahora se está reiniciando la computadora ahora puedes desconectar el pendrive del apc a veces se quede así en un valor por ejemplo ahora que se queda en 75% y después avanza eso te puede pasar pero no hay problema ha terminado la instalación de windows 11 ahora lo único que hay que hacer es escribir la contraseña y entrar quedan unos pasos más para que se configure el escritorio se ha terminado de configurar el escritorio como ves he conservado todos los archivos para la instalación y también los programas que tenía y también los archivos personales como vamos a ver algunos ahora por ejemplo las imágenes guardadas documentos y demás se ha terminado de instalar windows 11 acordate del clic en me gusta también podés suscribirte al canal para hacer todos los cambios que quieras con windows nos encontramos en el próximo tutorial chau